Así es como comenzó mi día en Tio Cal City. Marquitos me prestó su moto. Y como no supe prenderla porque tenía el cambio en reversa, sí, ya sé, se prende con el cambio en neutral. Y pues ahí tengo a mi papá y a Javi pasándole corriente innecesariamente. Mi papá me echó unos ojitos de meca, es muy mal, mija, me dio una terapiada de 20 minutos. Y, vámonos, primera parada, que no falte, un cafecito con 4 chats de espresso, sí, así como lo escucharon. Es que tiene muchos beneficios, me da energía, es milaxante. Después del cafecito me empezó a temblar la mano, así que dejé a Javi que manejara y que me llegue una llamada con una invitación muy necesaria. Era mi prima de que, ¿y no quieres ir al rancho a comer? Claro que sí, parezco una chincha embarazada, pero sigo comiendo. Y como no me gusta llegar con las manos vacías, compré mango, sandía, limón, sabiendo que voy a ignorar la fruta y me voy a atascar de alitas, pero bueno. Tocó pasar por mi abuelita, mi tocaya, mi compañera de cuarto. Ya no está muy acostumbrada a salir, por lo mismo que le cuesta caminar, le cuesta respirar. Pero ahí vamos en modo tranqui, entonces no la llevamos. Pobrecita, así se aburre, se la pasa metiéndole horas extras al teléfono. No se enoje abuelita, pero miren, ayer se quedó dormida viendo el chisme de la casa. Y de pasadita, para echar chisme a gusto con las tías, compré una semilla. Pasamos por mi tía Gloria, que viene siendo la hermana mayor de mi mamá. No voy a otra más que irme en el cajón, pero está chido para revivir viejos tiempos. Ah, no se sabían esta, una vez Carla se cayó del cajón de una camioneta. La minsa levantó las dos manos y dijo, ay, qué rico airecito. Y tómalas, se cayó. Aquí, como pueden ver, los primos ya estaban bien entrados, con los elotitos preparados. Ay, Dios mío, me comí como tres rondas de elotes y eso que nada más era probete. Ay, a don Javier se le estaba saliendo la baba viendo cómo hacían surcos o sembraban con el tractor. Yo sé que eso no tiene nada que ver con el video, pero déjales enseño lo que acabo de ver en las cámaras de mi casa. Me llegó la notificación que una persona fue detectada en mi patio. Ya sé que ando en mi modo a lucir. Sí o no, ese mosco enorme le da parecido a la campanita. Tú pon atención, te lo voy a poner en cámara lenta. Esa tú no la tiene, ¿verdad? Tengo una hada viviendo en mi patio. Uy, al rato que vaya Peter Pan a buscarla, me lo voy a ligar. Mejor ignórenme, a mí con esta noticia se me bajó la presión. Y a doña Lichamitocaya también. Nos tomamos nuestros líquidos azucarados. Y pues ya, amigos, a lo que vine a disfrutar a la familia. A ver, doñitas, ¿no gusta un poquito de sandía? Ah, le va, tío. O sea, agárrale bien picada, ¿eh? Bien, bien picada. Ay, me queda tan grandote, me gusta más chiquito. Lo que me gusta del rancho es de que anda uno bien relajado. Qué espetas que anda así de relajada en Estados Unidos. No había señal, no había internet. Por la comida no le batallamos, había de sobra. Carmelita Salinas que viene siendo Javiercito. No, hombre, ustedes sí se pasan con los apodos. Como no tenía videojuegos, pues ahí andaba jugando fútbol. Mi jefita no andaba en el piso y andaba entretenida con las semillas. Después de comernos cinco alí, bueno, no hay cuales, cinco ganas. Quisiera que fueran cinco como quince alitas. Pues vamos a comprar alcacerces y aguas. Porque sí, para que se nos baje un poco. ¿Tiene aguas? ¿Sí? Ah, sí, de estas de acá. No más tiene estas dos. Gracias, ¿cuánto va a ser? Rodrigo, ¿te duelen los piquetes? Sí, ¿te duele? Lo picaron como cien esquelas, a ver, mira. Y pues ya, amigos, eso es todo por este video. Como pueden ver, me la pasé muy a gusto en el rancho con mi abuelita, con la familia, con tanta comida. Gracias por ver mis videos. Les voy a estar subiendo más porque sí me estoy pasando con uno a la semana. Bye.